Yo creo que él venga armado, que voy a retirarme, y para él esto ha sido una derrota grande. Hay que obrar más que pegados a la ley. En lo que vamos a seguir, yo la denuncia la vengo a hacer más tarde cuando no estén aquí, sobre el candado que puso, bueno él dice que la puso, obviamente, o sea yo no hay testigos, más fui arriba, caray. ¿Y qué necesitaba ahí, Alfonso, eso? Seguridad, sus amenazas. No, 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 lo del candado, ¿por qué no lo hace valer por la vía civil? Él lo entiende, él lo entiende. Porque él le avisó a usted, despojo no hay, ahí usted puede poner un anuncio por despojo, pero ahí no hay despojo, porque él le avisó a usted, pero está notificado. Es lo que hay que ver, apegado a la derecha, yo lo voy a aplicar mucho. Es que a mí no me gustaría que vayan a empezar con ese lado, Alfonso. Ya empezó, yo no quise denunciar, le consiguió el tractor y primero no quise. Ya de una vez que empezamos, tenemos que seguir a la derecha. Él no entiende y ahorita esto... ¿Cuándo fue que puso el candado? Yo lo vi ahorita, ahorita que fue en la mañana. ¿Pero cuándo lo puso? Él dice que fue a sembrar, no sé realmente cuándo fue a sembrar. ¿Y el doctor no fue a sembrar que una fecha? Sí vi la tierra movida. ¿Y el doctor que me dé una fecha? Excelente, el testigo, voy a preguntarle cuándo vieron, qué vieron y a ver qué testigo se encuentra. ¿Cuándo inició? Sí, esto fue obviamente de esta semana. ¿En las primeras? Miércoles, del domingo para acá. Digamos. Sí, pues el curso. Yo creo que fue como el sábado, ¿no? Sí, exacto. Es como más movilizacional, el día último. Bueno, el sábado fue cuando fue la policía. Más bien fue el domingo, del domingo para acá. ¿Por qué fue la policía? Ah, le hablé, pero el acto de robo que se hizo ese de la policía fue y tomó el reporte. ¿De la computadora? No, no, yo me refiero a lo del candado. Sí, sí, como el sábado fue el robo, entonces del domingo para acá fue la siembra y el candado. Lo que pasa es que ya movió su estrategia, a ver de qué manera le confiamos, pero no se puede confiar. No hay más que pegar a derecho, a la ley, a la justicia. Yo no he visto la justicia, ni me opongo, ni métanle más. No, no, lo que es la justicia. Yo tengo que él va a venir porque esto es una derrota grande para él. Él es violento, agresivo, malos sentimientos. Y algunas cosas ahí, tiene razón él, ¿no? Mal sentimiento. Él tiene razón. Sí, sí, no, yo por eso, por eso de mi parte, yo estaba a darle dos mil pedidos mensuales de mi parte. Y tiene mucha razón en muchas cuestiones, entonces, asesores. Sí, sí, voy a hacer eso. Asesores, sí. Yo regreso al rapto para hacer la denuncia y para que no esté ahí porque él, este, si el río suena es porque agua llena. Gracias. ¿A quién os podré venir a hacer la denuncia? ¿A las cinco? No, en la tarde no voy a poder, tengo gente. Si gusta, en el transcurso de la mañana o mañana en la mañana. Bueno, mañana en la mañana. Muy bien. Gracias.